La presencia del Señor Mi corazón estaba bien hecho Sobervio Me había olvidado de lo que yo Tenía para mí de la promesa Y para él volver a llamarme A mí a la iglesia A poder predicar su palabra Él tuvo que hacerme pasar Por una prueba mía a mi esposa Y tuvo que tocar a mi hijo Porque era de la única forma ¿Por qué lo digo así que esto con mi hijo? Porque ninguno de los doctores pudo encontrar La situación que tenía, decían que era cáncer Me decían cuántas cosas tenía Mentira del diablo Era un propósito de Dios Que él tenía para conmigo y para con mi esposa Para que nosotros le sirvieran Y ha armado a Dios Para lograr brillar Tiene que pasar por un proceso Y eso fue lo que Dios hizo conmigo y con mi esposa Para la gloria de Dios Hoy le servimos hace tres años y medio Gracias al Señor Y Dios tuvo misericordia para con nosotros Por eso traigo este Quiero alabarle Quiero bendecir su nombre Alabarle solamente es lo que me resta Y en él hará todo lo demás conmigo Dice en el Salmo 86.12 Te alabaré a Jehová Dios mío Con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre Porque tu misericordia conmigo Grande para conmigo Y ha librado mi alma de la profiteidad del Señor Eso fue lo que él hizo conmigo Lo que quiero hacer con todos nosotros Y con todo lo que aquellos no le han servido No le han conocido Y de oídas han escuchado De Dios Pues Dios está ahí Presto para ustedes Para bendecirles Y quiero cantar una alabanza No me diga la alabanza Un poco nervioso hermano Hace tiempo que no me van a ir aquí Vamos a alabarle a su nombre Vamos a alabarle a su nombre Vamos a alabarle a su nombre Por eso estamos aquí Hay que obedecer Esa palabra está ahí Está latiendo en mi corazón Hay que obedecer Hay que obedecer Hay que obedecer Está latiendo en mi corazón y en mi mente Desde que el culto de oración Que me pude llegar El martes no pude llegar Porque salió bien tarde Pero es que estaba latiendo en mi corazón Ay, quiero llegar al culto Quiero llegar al culto Pero cuando Dios conoce a mi corazón Que estaba allí Y necesitaba Y tengo un compromiso Y no pude llegar Y estoy conociendo mi corazón Y Dios mío Quiero llegar al culto No puedo Dios mío Pero cuando llegue la noche Me arrodillo Me arrodillo Voy a hacer tu propósito Mi alma adora a Dios Porque yo sé que me va a cambiar ese horario Mi alma adora a Dios Hermano Padre No sé si me sigue Tal como soy Tal como soy Señor Sin nada que entregar Pues todo es tuyo Señor Más que el corazón Me rindo todo a ti Tómame Señor Tal como soy Señor Acércame como frenta de amor Como sacrificio agradable Tu amor Grato perfumbre Grato perfumbre Yo quiero ser Señor Seamos gratos perfumbre Del amor Mi alma adora a Dios Tal como soy Señor Sin nada que ofrecer Más que el corazón No tengo más que darte Pues todo es Tuyo Señor Tal como soy Señor Sin nada que entregar Más que el corazón Me rindo todo a ti Tómame Señor Tal como soy Acércame como frenta de amor Como sacrificio agradable En tu amor Grato perfumbre Yo quiero ser Señor Yo quiero ser Señor Grato perfumbre Mi Señor Cada vez que te adoro Cada vez que te alamo Señor Oh mira el mandador A Dios Señor Toma cada alabanza Señor Yo tu hijo Oh mira mi corazón Hoy envíame Señor Envíenos a tu palabra Mi alma adora a Dios Gracias por tu misericordia Gracias por tu misericordia Porque tú has hablado Señor Hay que escuchar tu palabra Oh mi alma adora Señor Oh gracias Gracias Señor Gracias Señor Gracias Padre Amado Mi alma adora a Dios Seguimos hacia adelante Vamos a predicar esa palabra Vamos a ser sabios Vamos a escucharlo Esa palabra poderosa Que es la hermana de Elizabeth Tenemos que dejar El dormir Tenemos que levantarnos Aunque no podamos llegar Al culto Arrodíllese Todas las noches Eso es algo Que no estaba haciendo Y no estaba viendo La gloria de Dios Pero hoy que lo estoy viendo Dios me está bendiciendo Tenemos que buscar Esa presencia Aunque no llegues Al culto Arrodíllate Pídele a tu nuevo trabajo Recuerda todos Todos los días Por la venida Para que tú veas Que Dios te va bendecir Y algo adora a Dios Mi alma adora Amén